El imponente Santuario de las Lajas en el sur de Nariño será el epicentro del turismo religioso en este departamento. Nuestra corresponsal Janet Bastidas tiene los detalles. Con sus mejores galas, el Santuario de las Lajas, catalogado como uno de los templos más hermosos del mundo, está listo para recibir a miles de peregrinos que llegan de diversas regiones de Colombia y otros países. La fuerza pública desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los turistas. Contamos con más de 3.000 hombres en todo lo largo y ancho del departamento, con más de 30 retenes y puestos de control. Desde la capital de Nariño, las autoridades implementan diversas campañas de prevención para los viajeros, quienes acudirán masivamente a los sitios de peregrinación más concurridos. Estuvimos precisamente en los puntos más complejos de la ciudad, sobre todo en el corregimiento de San Fernando, de la Policía Metropolitana y de la Administración Municipal, para que los días más complejos, que son jueves, viernes, sábado y domingo, tengamos nosotros más o menos un operativo de unas 150 personas cuidando todo el ascenso a la cruz. Los templos de pasto, que son aproximadamente 46, caracterizados por su marcado estilo colonial y su valiosa arquitectura religiosa, también están preparados para acoger a sus visitantes. Los templos de pasto, que son artes entonces, Gracias.